Bueno, ¿a qué jugaremos hoy? Veo por aquí The Symphony ya, preparando todo el setup. A One to Switch. A One to Switch. Capturado del gato, ese señor. Las mejores del mercado o no? Como supuesto. La doble. Bueno, Pikmin 4 tiene varios modos de juego, ¿no? Modo historia y el modo batalla Dandori. No tengo ni flowers de qué va, pero lo volveremos ahora. Hay que competir, ¿verdad? Hay que hacer un torneo con toda esta gente que hay aquí. Vamos a ver quién es el mejor Olimar. Vamos a ver qué es el desafío Dandori. ¿Qué significa planificación estratégica en japonés? Y así es como lo bautizó el genio Miyamoto. Pero bueno, ¿qué diantres es esto de desafío Dandori? Sí que es cierto que en el juego habrá una versión para enfrentarnos contra la CPU, pero también podremos jugar el modo multijugador con tus amigos, ya sea online o bien local. Y aquí, amigo mío, la cosa es llevar el máximo número de objetos a nuestra base. Pero no solamente eso, cada objeto tendrá un valor diferente. ¿Y quién gana? Pues el que haga más puntos en el tiempo que nos den. Y ahora viene lo bueno. Aquí vale de todo, pero todo. Es como si estuviéramos en un duelo de Pikmin. Podemos atacar al perro chin del rival. ¡Ja! Sí, eso se puede hacer. También, si somos más listos y tenemos más Pikmin que el contrario, podremos rearrebatarle un objeto por la fuerza. Vamos, que no hay reglas para ganar. Por lo visto, jugando con mis amigos, vi que la bomba era especialmente importante, ya que marcaba una gran diferencia por la cantidad de puntos que le quitabas al rival. Aquí hay que tener en cuenta muchas cosas. Y es que por un lado te pueden atacar ciertos objetos y por otro lado te pueden robar cosas. Así que hay que estar muy atento a lo que hace el rival y también a lo que haces tú. Y cómo vas a enfrentarte a él. O bien lo vas a dejar robar algunas cosas y tú le robarás otras más importantes. O bien vas a esperarte a detonar la bomba en su base. Pero ya te digo, cuidado porque aquí las amistades ya no cuentan tanto. Espérate porque aquí nos han dejado unas cosas, ¿vale? Al lado de Silvitas. Mira, el cuadro. Me han dicho para Ray. Este es para Ray. Tú los fines de semana y yo entre semana. Además nos han dado aquí para apoyar el móvil. O la Switch también. ¿Es compatible con la Switch esto o no? Y la camiseta de Pikmin talla L. Esto lo pueden comprar en la tienda de Nintendo, ¿verdad? Mira, 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 mira. Qué bonito, ¿eh? ¿Y que habrá aquí la Switch o no? A ver. Ah, pues. Ah, pues no. No es para la Switch, ¿eh? No, es para móviles. ¿Quieres una tablet, Ray? A ver, ¿una tablet? Ah, ahí está. Para ver tus películas. Para ver un fondito de hierbas. Claro. Para ver Netflix en tu habitación. Aunque te tapa la visión estos muñequitos. O la tablet. ¿Y la tablet es compatible? Sí. Ah, me voy. Porque la tablet tiene truco. Le estás poniendo de... No, no. ¿Aguanta sin esto o no? He hecho eso para que... Ah, sí, se aguanta, sí. O quizás es una pista de que la próxima Nintendo Switch, la Switch 2, va a ser más delgada y compatible con esto, ¿eh? Bueno, me toca ahora jugar con Rumi, ¿vale? Al Pikmin 4, modo multijugador. Está grabando sus TikToks. Ahí está. ¿Es un mail o no? TikTok. Bueno, primera vez que jugamos al Pikmin 4. Público, ¿cómo estáis? ¿Bien? ¿Sí? Bien. Super animados, ¿eh? Yo tengo mucha expectación para lo que vamos a vivir. Yo no he jugado nunca, ¿eh? Así que vamos iguales. Vamos empate. ¿Crees que no he jugado nunca? Ojo, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? ¿Pero dónde tengo que ir? Los... Los... Oye, esto... Este, ¿qué hace? Ah, vale, lo mato. Vale, 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 vale. Aquí debajo. Vale, vale. ¿Pero vienen solo salabas o no? Oye, yo no entiendo mucho esto, pero... Oye, no os reáis atrás, ¿eh? No, cojas. Voy a morir, voy a morir. ¡Guau! ¡Qué perro! ¡Mátalo! ¿Quién lo ha matado? ¡Mátalo! ¡No vayamos! ¡Mátalo al perro! ¡Mátalo al momento lo que estaba haciendo! ¿Pero cómo freno a eso? Seguramente vuelve a la base, que tienes 30 Pikmin parados. Eso, eso, eso. Vuelve a la base. Este iconito de aquí solo es que están parados. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ey! ¿Y eso dónde va? ¡No! ¡Va a ser una bomba ahora! Ahora coge los pesos y llevas a la base. ¿Hay que llevar los pesos? No, no. Por un momento estaba teniendo todo y pensaba que me habías creado. ¡Ey! 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 ¿Cómo hago? Yo sé dónde tiro los... ¡Ey! 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 ¡He ganado! ¡Es lo que importa! Hay que quedarse con eso. ¡Cree que ha ganado! ¿Sabes? ¿Veis? Mira, ves. La puntuación. Este era yo. Este era yo. ¿Ha llegado la bomba? bueno siguiente en jugar por favor mira que por aquí que me he encontrado ojo en mario kart guapo esto es enorme y ahí mira que hay un montón de amigos cosas animal crossing lego super mario tengo por aquí todos los amigos pero todos los amigos zona de metro y zona de pokémon de celda qué guapo ojo aquí tenemos a the symphony ya esté jugando la final ya no ahora no es la final oye mandemos tu jugador muy bien muy muy divertido y ya es calificado pero bueno está al máximo concentrado no pueden hablar nada no pueden perder hay mucho en juego el perrito está durmiendo está cansado la bomba es un poco mario kart porque hay objetos que puedes lanzar como rayos como lluvia de rocas no casi iguales ojo ojo pero qué es esto tío qué es esto mira mira por los pelos de ya sabéis piment 4 disponible a partir de hoy mismo en la e shop vale pero tendréis un descuento con enevas con las tarjetas de prepago que os cuestan 5 euros menos vale así que eneva abajo en la descripción ok eso no todos lo aprueban aquí todos usan eneva aquí ahora sí si tenéis pensado comprar dos juegos este verano por ejemplo el twist of the kingdom o el ping min 4 y el ping min 4 pagas 100 euros y tienes dos juegos a 50 euros cada uno no está mal verdad la oferta es que sí aquí están los ganadores del torneo de pikmin ahí está ganador perdedor no broma jajaja ahora pikpik una experta en pikmin y una chambo una chambo me cuesta un poco bueno el premio entonces los amigos que hacemos por el camino y ahora la pizza bueno amigos después de jugar un rato al ping min 4 un juego muy relajante muy relajado vale cogemos ahora una hamburguesa pepinísima la dombito del goyco y por aquí el resto ojo de hamburguesa colgada no te has pasado no hay también hamburguesitas todas hamburguesas no sé por aquí menos y tiene buena pinta eh tremenda ojo eh que calidad chavales ahí hay pikmin por aquí dentro ojo qué pinta tiene esta hamburguesa eh mira 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 súper calidad buenísimo el pan mismo solo que me gusta ojo pero buenísima